Buenas noches profesor, pues directo al grano, hay una mano al final del partido que parece evidente, termina el juego, quisiste hablar con el árbitro, te pregunto tu opinión al respecto. A ver, mi opinión es la de todo el grupo y la idea es que hable yo del tema y el resto hablar poco y nada. En estos partidos donde enfrentamos rivales muy duros, tanto América como Monterrey, los pequeños detalles, ya sea nuestro equipo y arbitrales, son fundamentales y determinantes. Es una lástima porque veo buena predisposición de los árbitros, veo profesionalismo, pero están siendo determinantes con el resultado. Tanto la mano, la mayoría me comentan que el gol es legítimo, no sé ustedes si lo ven, el que cobran su supuesto upside. Tampoco quiero hablar de más con este tema porque después lo quiero ver yo, pero la mano la acabo de ver y es clarísimo. Y lo mismo pasó el otro día con el América, uno entiende que por ahí como es el América en su cancha no se iba a hacer tanta difusión, si era al revés, si a ese penal no se lo cobran el América. Pero hoy el esfuerzo que hicieron los muchachos en el segundo tiempo fue inmenso. A mi entender el primer tiempo fue parejo, los dos equipos tuvimos dos situaciones cada una claras. Ellos en la primera fueron contundentes, segundo tiempo arrancaron mejor ellos, hasta el gol de Tabárez, después del gol de Tabárez fue todo el partido nuestro, todo el segundo tiempo, después del gol de Tabárez. Pero entiendo que en estos partidos y lo que más bronca nos da es estos errores que son puntuales y determinantes. Ya nos pasó el otro día, hoy nos pasan dos. Consideramos que no estamos para dar ventaja y más allá de hacer un buen partido, un mal partido, un buen primer tiempo, un mal primer tiempo, son errores que no los contemplamos en la planificación. Y lamentablemente se está dando en contra nuestra. ¿Crees que hay algún tipo de, no sé si llamarle línea, seguimiento a estos errores que han afectado a un equipo directamente resultado? Quiero creer que no hay una persecución. Hace seis partidos que estoy aquí y bueno, se ha dado en estas últimas dos fechas. Vamos a pensar que es casualidad, que son errores normales. El árbitro, yo lo único que dije cuando terminé el partido, si estaban seguros de los dos fallos que hicieron, lógicamente con su altura me dicen que sí. Después, cuando veo la jugada de la mano, es imposible no cobrarla. Es imposible no cobrarla. Y hoy lo imposible estuvo, no la cobró. Buenas. El gran juego de Tavares le pone evidencia a Rabelo y a Rentería. Estos jugadores, en los extremos, no generaron muchas circunstancias de gol. Y al inicio, pero luego, en los partidos, en los partidos, los jugadores no tienen el rendimiento esperado. ¿Qué hacer para contrarrestar esto? Ya son dos partidos. Sí. Sí. Bueno, hay que seguir. Hemos enfrentado dos equipos buenos, ¿no? Eso estamos de acuerdo, me parece, ¿no? Lo que venía saliendo con otros equipos en estos dos partidos, en ciertos jugadores no salió, o en cierto ordenamiento tampoco, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco, quizás, con el nivel de rival que te enfrentás, que te lo hace pagar. Por ahí Tijuana tuvo tres o cuatro situaciones de gol más clara que las que tuvo Monterrey, y Monterrey en la primera te lo hizo pagar, ¿no? Y lo mismo para los atacantes nuestros. Por ahí lo contrarrestan mejor, dependiendo del nivel de jugadores que enfrentás. Habíamos tenido dos claras, en el primer tiempo dos situaciones claras de Giannini, que la idea era que Giannini lo ataque mucho a Castillo porque se venía. Y Rente, si bien no hizo un mal partido, pero no pudo tener sus situaciones. Ravelo tampoco, después con la entrada de Martín Bravo, el equipo funcionó bastante bien, pero lo anímico es fundamental. Es decir, a partir del gol de Tabárez, independientemente del ingreso de Martín, la cosa funcionó mucho mejor, más agresivo, inquietamos más. Pero bueno, no hay que enloquecerse, me parece que hay que seguir mejorando y encontrar esa dupla o ese ataque un poco más certero y no descompensarse en ciertos sectores que veníamos bien. Básicamente ese es el análisis que puedo hacer, independientemente de los nombres que estamos tocando. Profesor, lo pregunté en la semana, pero había optimismo. Semana complicada, ¿no? Porque se pierde ante los dos rivales que quizá por ahí la afición es contra los que no quieren. Sí, pero bueno, nosotros tampoco. Por eso la entrega del equipo hasta los últimos minutos está... Nosotros entendemos que son rivales que toman trascendencia. No puedo decir que los jugadores no se lo tomaron a ese nivel. Me parece que en ese sentido no hay discusión alguna. Empujaron en todo momento, con errores, aciertos, pero después el resultado se puede inclinar más por cuestiones ya puntuales, ¿no? Estamos diciendo que tuvimos nuestras oportunidades, lógicamente al rival también. Y bueno, y estos fallos que son, a mi entender, determinantes. Buenas. Buenas. Después de estas dos derrotas, ¿cómo evitar que regresen esos fantasmas del torneo pasado de no ganar en casa, de... Mirar la tabla de posición. No, no, me parece que seguimos en una zona intermedia. Hay que mirar la tabla de posiciones. Hay rivales que están mejores que nosotros, como en el caso de Monterrey. América, si no me equivoco, dos puntos. Empató, ¿no? Es decir, hay ciertos equipos que estamos muy parejos. Y hay otros que tienen dos, tres puntos, un punto. Así que mirando la tabla de posición podemos ser optimistas para seguir avanzando. Después hay una realidad que perdimos dos partidos que no queríamos perderlo, que tiene una trascendencia muy importante en todo, en la confianza, en la afición, y por eso nos termina doliendo un poco más, ¿no? Más allá de la forma que lo peleamos hasta último momento, lo que uno no quiere hacer en estos momentos es poder fallarle a la afición. Pero con respecto a lo que viene, mirar la tabla de posición, 50% de los puntos y, bueno, si tenemos las condiciones para seguir mejorando y seguir avanzando en la tabla, vamos a cumplir el objetivo número uno que queremos, que es clasificar. Buenas noches, Fernando Camacho, con la Chico Sports TV. ¿Cómo estás? Bien. Es difícil, me parece a mí que, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Pero lo anímico, como dije anteriormente, cuando uno convierte un gol, el equipo se levanta, hasta el gol de Monterrey, nosotros, no sé cuánto minuto iba, ¿no? Pero hicieron una jugada muy precisa, muy aislada, nos agarraron abierto y nosotros parecía que estábamos mejores, ¿no? Mejor posicionados, con mejores posibilidades de hacer goles. Metieron ellos el gol, nos desesperamos un poco, seguimos empujando, tuvieron una clara ellos, y en el segundo tiempo al juego de ellos lo llamaron, ¿no? Es decir, la desesperación nuestra, manejaron bien el tiempo y espacio para contragolpearnos. Y después del gol levantamos anímicamente, empujamos. Creo que el cambio de Martín fue bueno también. El cambio de Martín cambió un poco el recorrido del ataque. Entonces, la pregunta es, o la respuesta, mejor dicho, es un poco anímico por ese gol aislado de Giannini. 100% Giannini. Y el ingreso de Martín que generó más movilidad y más desconcierto en la defensa rival. Son los dos puntos que creo que hizo que el equipo levantara. Después, si nosotros hacíamos el gol primero, por ahí el partido se presenta a nuestro favor. Y cosa que no la aprovechamos y ellos sí aprovecharon la situación de gol. A mí Ibañez, si estaba jugando por algo es, ¿no? Pero bueno, confiamos en que José Abela lo pueda hacer. Él ha tenido sus campeonatos. César Ibañez, lógicamente, a mí me gustaba mucho, por eso jugaba. Porque es muy rápido en los duelos individuales y todo. En el caso de José, para mí puede dar más. No es que hizo un partido muy malo, pero siento que puede dar más. Y confío en que José va a andar bien en esa posición. Tendrá que aprender algunas cosas de su edad y tendrá que manejar algunos tiempos que, bueno, por ahí hasta los jugadores de experiencia no lo saben. Hoy es el lateral derecho del equipo. Y depende de él, su continuidad ahí en esa posición depende de él sin volverse loco. Gracias.